Se supone que este iba a ser un vídeo de primeras impresiones porque además todos los productos que os voy a enseñar hoy pues ya los tenía como reservados para poder grabar este vídeo y luego además llevarlo durante todo el día, ver cómo funcionaban y daros un poco mi opinión final sobre ellos. ¿Qué pasó? Que el día que me senté a grabar le di al botón de menos 10 decibelios y la fastidié con el audio. Entonces el otro día estuve intentando salvar el vídeo pero es que no había manera. Yo sé de las que si yo no puedo ver un vídeo mío no lo subo, o sea, más de un vídeo no ha llegado a publicarse en YouTube porque yo lo veía y era como, no, lo vuelvo a repetir. Aunque tenga que perder el tiempo volviendo otra vez a grabarlo, me da igual, o sea, si yo no lo veo no lo publico. Así que hoy estoy sentada aquí de nuevo delante de la cámara para poder grabar mis segundas impresiones de los productos que os voy a enseñar hoy. Como siempre hay que ver la parte positiva en todas las cosas así que lo bueno que tiene esto es que como ya conozco los productos, ya sé cómo funcionan y sobre todo también sé cómo aguantan durante todo el día, pues os voy a poder dar un poquito más de información sobre ellos y también voy a aprovechar los clips que grabé de acercamiento, de luz natural y todo para poder enseñaros también cómo terminan algunos de los productos, ¿vale? Hoy lo que sí que quiero hacer es el maquillaje de ojos porque vamos a utilizar la nueva paleta de Urban Decay que ya sabéis que yo amo los morados así que esta paleta estoy enamoradísima con ella, o sea, vais a flipar. Pero bueno, el día que grabé este vídeo hice un estilo de maquillaje y hoy me apetece hacer otro estilo de maquillaje. Entonces esto también lo digo porque cuando veáis el acercamiento para poder ver el corrector, pues veréis que el maquillaje de ojos es diferente al que os haga hoy, ¿vale? Pero bueno, aprovechando que tengo que repetir, pues ya, grabo de otra manera, hago otro maquillaje y punto. Porque si no, es que vamos, o sea, yo lo intenté salvar el audio, pero nada, no había solución. Como siempre voy a comenzar primero preparando la piel y bueno, ya sabéis que yo soy multiprimer, me gusta utilizar primer para cada necesidad de mi rostro, entonces en este caso voy a utilizar tres. Entonces estos dos ya los conocéis y os voy a dejar todo en la cajita de información, tanto lo que mencione como lo que no mencione, lo tenéis debajo de este vídeo. Pero el que de verdad quiero hablar y quiero mostrar en el vídeo de hoy es el último que sacó Belle a la venta. Este primer lo que me ha gustado es la textura porque es en gel y es bastante fresquito y ligero para la piel. Aporta muchísima hidratación en el rostro, entonces si tenéis la piel seca o piel deshidratada, este tipo de primer os va a funcionar muy bien. Y luego también tiene extracto de semillas de cáñamo y hoja de aloe vera, ¿vale? Que todo eso es lo que va a hacer que ayude a la hidratación de la piel y a que aguante mucho más tiempo y también, por si os interesa, tiene como tratamiento anti-envejecimiento para aumentar la firmeza de la piel y ralentizar también el proceso de envejecimiento, ¿vale? Pero bueno, eso como siempre es con el uso del producto para que podamos notar la diferencia. Yo principalmente lo que más he notado es que la textura me viene muy bien para mi tipo de piel y sobre todo y más importante, me la noto hidratada, que es lo que yo necesito notar de un primer hidratante. Y bueno, de cejas voy a utilizar el lápiz de Maybelline, el Brow Precise, ¿vale? Que bueno, tiene la parte de arriba en puntita y luego el gupillón en otro lado. El tono es el Dark Brown y este sí que me suena que lo probé hace bastante tiempo, o sea que creo que no es nuevo, nuevo, nuevo como tal, pero no sé, es como que me suena, pero no recuerdo si me gustaba o no me gustaba el lápiz, así que hoy os lo voy a enseñar. Y sí me gusta la textura del lápiz porque tiene, como os digo muchas veces, la textura perfecta. A mí no me gustan las que son muy cremosas ni tampoco las que son muy duros porque si no arañan mucho. Y esta en cambio tiene como la densidad perfecta para poder maquillar la ceja y a la vez para poder difuminarla con el gupillón. Lo único que sí que he notado es que el gupillón es un poquito durito, ¿vale? Un poco firme. A otros que he probado otras marcas es lo único que mencionar, pero la fórmula del lápiz me gusta. Y después de esto voy a continuar con la base de maquillaje y voy a utilizar la de L'Oreal, la Cor Perfect en el tono 2.N. Bueno, después de la base vamos a pasar ahora de nuevo a los correctores, ¿vale? Estos son los de Lluvia's Place y estos los quise probar porque después de hacer el vídeo que grabé con Mitzi, que ya sabéis que lo subimos hace un par de semanas, tanto en mi canal como en su canal, que si no lo visteis os lo dejo en la cajita de información, pero después de grabar ese vídeo con ella me comentó que estos eran sus correctores favoritos, incluso que había dejado un poquito de lado el de TAR para utilizar más este corrector. Entonces yo después de escuchar eso es como, tengo que probarlo y ver si de verdad es igual de bueno, es más bueno, o si en mi piel funciona bien o no, porque ya sabéis que mi piel para los correctores es un poquito especialita, ¿vale? Así que os voy a dejar los clips de cuando lo utilicé el otro día por sí solo. Yo como siempre ya sabéis que combino dos tonos, así que utilicé el 19 para poder neutralizar y el 23 para poder iluminar. De primeras, algo que me gustó de los correctores es que la textura es mucho más ligera que el corrector de TAR. Digamos que se parece más al corrector de Benefit o al corrector de Too Faced, ¿vale? Y a la hora de trabajarlo con la esponja se trabaja súper bien y ambos tonos combinan perfectamente. Ahora, por el tipo de textura que tiene, que por un lado está bien porque no se nota pesada, pero mi piel lo absorbe, o sea, es así de... Iba a decir una cosa pero mejor no decirla, pero bueno, que mi ojera es así de especialita, ha cogido mucho amor al corrector de TAR y todo lo que utilice más ligero a ese corrector, en esta zona de aquí, lo suele ir absorbiendo durante el día. El problema es que luego al final del día siempre se queda como un poquito más sombreado aquí, se queda un poquito más oscuro y es algo que no me gusta, yo quiero que el corrector me aguante durante todo el día. Entonces, lo que hice en ese momento fue aplicar una mínima segunda capa para ver si podía intensificar un poquito más la cobertura en esa zona de la ojera y también quedó muy bien, ¿vale? Se trabajó estupendamente y la verdad que me gustó como quedó el acabado. Tengo que decir que se supone que este corrector no remarca la línea de expresión, a mí sí me la remarcaba. Yo creo que cualquier corrector la va a remarcar, es raro, rarísimo el que no lo haga, pero es lo normal, cuando eso esperáis un momento y cuando se remarque, le dais con la esponjita para poder quitar el exceso de producto, selláis con polvos y punto, ¿vale? Y bueno, durante el día llevé bien el corrector, ¿vale? El natural se veía bastante bien, en fotografía con flash también se veía muy bien y después de terminar durante todo el día, no hagáis mucho caso a la piel porque con la mascarilla se destrozó todo el maquillaje de rostro, pero bueno, el corrector dentro de lo que cabe terminó bien, aunque sí que noté que fue perdiendo cobertura, ¿vale? Entonces, yo comparando este con el corrector de Tarte, mi ojera sigue prefiriendo el corrector de Tarte, es lo que hay. Así que, en esta ocasión, como estamos repitiendo de nuevo este vídeo, voy a aprovechar y voy a combinar el de Tarte para poder neutralizar y el de lluvias para poder iluminar y a ver qué tal queda. Y muchísimo mejor, de verdad que prefiero el trabajar los dos correctores porque la textura es como que se complementa muy bien, la densidad que tiene el corrector de Tarte me viene perfecto para poder neutralizar como la parte principal que tengo más oscura y luego, en cambio, la textura del de lluvias, que es un poquito más ligerito, me viene muy bien para poder combinarlo con ese corrector y que no parezca tan pesado en mi piel y luego también aportarlo un poquito más de luminosidad. Aparte, este, como no es tan reseco, es como que equilibra un poquito más el mate del corrector de Tarte. Yo, ya sabéis que aparte de los tonos, siempre combino fórmulas y me gusta mucho combinarlas, pero me doy cuenta que el de Tarte es el que no puede faltar, o sea, siempre es el de Tarte con el que sea. O el de L'Oreal, el infalible, que es el más parecido que he podido encontrar a la fórmula de Tarte, tiene que ser ese de base y luego combinarlo con cualquier otro corrector porque mi piel lo absorbe, lo pierde durante el día y no hay manera. Pero ahora mismo, simplemente con la cantidad de producto que he aplicado, o sea, tengo mi ojera unificada, corregida, iluminada y perfecta y me encanta la sensación. Y bueno, antes de pasar ahora a sellar todo el rostro con polvos sueltos, vamos a utilizar un colorete en crema que este es de los últimos que he sacado Fenty Beauty a la venta. Aparte de coloretes, también he sacado bronceadores, ¿vale? Pero bueno, ese todavía no lo he probado, pero lo tengo en mente. Y bueno, este es en el tono 09 Cool Berry. Entonces, yo lo voy a utilizar con la esponja, voy a aplicarlo primero de base y luego ya cuando selle todo el rostro con polvos y termine con el iluminador y el bronceador y todo, voy a aplicar un poquito encima para potenciarlo y ver también qué tal queda encima del polvo. Entonces, este colorete, antes de nada, tengo que deciros que tiene micropartículas de glitter, ¿vale? Yo si son así de pequeñitas, no me importa. Hay otros coloretes en crema que he probado en otros vídeos que ya sabéis que es bastante base evidente y eso sí que no me gusta para nada. Pero este es tan sumamente fino que lo que hace es aportar un poquito más de globo a la piel. Aparte, el color es preciosísimo y lo bueno que tiene es que lo podéis modular, ¿vale? Yo con la esponja he ido como con más cuidado y aparte con la esponja siempre queda más natural. Pero si queréis, podéis darle con el dedo para poder darle un poquito más como de intensidad en algunas zonas. Y luego por eso os quiero enseñar también encima del polvo pues cuando queréis como potenciarlo un poquito más. Pero en mi caso me encanta porque deja esta mejilla como tan natural simplemente con un color rosadito que por eso últimamente, o sea, me ha dado por los coloretes en crema. Es la cosa, es así. Y además os estoy preparando un vídeo para que podáis ver cómo lo utilizo con lo que es un maquillaje extremadamente natural. Lo que utilizo ahora mismo como para el día a día para que veáis un poquito los trucos que estoy usando a día de hoy. Pero me gusta muchísimo la fórmula y ahora esto lo que significa es que quiero pecar con más. Hay uno morao, 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 morao que me está llamando, pero no sabéis cómo. O sea, no sabéis cómo. Y ahora ya sí que sí, voy a sellar todo el rostro con los polvos sueltos de Jeffree Star y ahora continuamos con el resto de productos de la piel. Y bueno, como os digo, vamos a continuar con el rostro y así terminamos una parte y por último ya pasaríamos a los ojos. Entonces vamos a pasar ahora a los iluminadores y tengo los últimos que he sacado por por a por pita en colaboración con Pink Duck. Y bueno, han sacado tres tonos, ¿vale? Yo el día que grabe el vídeo os enseñé los tres tonos simplemente que el último tono que era el más oscuro el otro día vino una amiga le quedaba estupendamente y le dije, mira, llévatelo porque tú sí que lo vas a utilizar. Y yo me he quedado con estos dos que son mis joyitas y los que de verdad me encantan. Por un lado tenemos Venus que es el color así un poquito más doradito y el más clarito de los tres que ha sacado, ¿vale? Y os tengo que decir que la fórmula es extremadamente finita suave, cremosa o sea... me encanta o sea, yo estoy enamorada de estos iluminadores. Y el otro es Sirius, ¿vale? Que además me gusta bastante ese nombre. Entonces, ese es el segundo iluminador, ¿vale? Y es un poquitito más oscuro, ¿vale? Yo de todas formas en este vídeo os voy a enseñar cómo quedan los dos iluminadores uno en cada lado para que podáis ver la diferencia de tono pero ya os digo que de los tres estos dos son los que mejor me encajan. Y no me digáis que los iluminadores no son bonitos. La fórmula es tan cremosita que incluso con mi brocha como natural que es la que utilizo siempre de Burlesque Madrid la 153 con esta brocha siempre consigo como un acabado más natural del iluminador que si encima quiero darle más potencia puedo utilizar una brocha más tupida pero con este tipo de brocha o sea, mirad el brillito que deja la piel es que me flipa es que... Bueno, ya sabéis que a mí me encantan los iluminadores y eso es un no parar. Entonces, entre estos dos el que sé que me va a encajar en cualquier momento del año es Venus, ¿vale? Porque Venus es el más clarito y es el que mejor encajaría para mi tono de piel. En cambio Sirius es un pelín dorado y en cámara a lo mejor no se aprecia pero yo si me miro al espejo sí que me veo como un poquito más la línea dorada. Entonces, este lo voy a dejar más para cuando esté un poquito más bronceadita que me pueda quedar mejor y si no, como muchas veces hago combinar. Utilizo un poquito este de base este encima y así lo dejas mucho más intenso pero... o sea... Pero vamos con tal que estén a la venta ir a por ellos porque la fórmula vais a flipar es que... es que... me voy a tirar media hora así y hoy me he cortado con la brocha porque el otro día que lo grabé por primera vez llevaba media hora así y fue como... Leticia, para por Dios o sea, ya sabéis cómo soy yo con los iluminadores que no paro pero no me digáis que no es mono madre de Dios me encanta y bueno, como sé que también me vais a preguntar del glitter o sea, si le pongo el flash se ve algo de brillo pero... micro no lo siguiente o sea... no vais a notar ese brillo en la mejilla cuando lo apliquéis en la piel yo, vamos estoy enamorada y sobre todo Venus es el que está ahora mismo como en mi parte principal porque llevo ya unos días utilizándolo aparte para el vídeo que os tengo preparados también lo quiero utilizar para que lo podáis ver cómo queda en una piel como más natural sin no tanta cobertura pero es que queda preciosísimo es que... estoy enamorada de los iluminadores o sea... lo mío es locura por ellos y ahora después del iluminador vamos a continuar con los bronceadores ¿vale? y el otro día además estuve en un evento de NARS que no estoy segura si ese vlog lo habré subido ya y si no muy pronto lo subiré pero bueno fue el primer evento presencial que hemos hecho post cuarentena ¿vale? fue muy raro porque simplemente éramos dos personas pero bueno estuvo bien poder conocer un poquito más de cerca los productos de la nueva colección de NARS para el verano y también pues ver la nueva fórmula que habían sacado de bronceadores entonces voy a comenzar primero por el clásico ¿vale? que este no ha cambiado la fórmula ni nada simplemente el packaging lo han modificado y es el tono Laguna ¿vale? ya sabéis que desde los bronceadores originales teníamos Laguna y Casino y NARS lo que ha hecho es incluir dos tonalidades nuevas una más clara y una más oscura tanto en la fórmula original que ya sabéis que tiene como un poquito de brillito pero me gusta porque le da algo de glow a la piel de una manera muy natural y muy sutil y también ha incluido otros dos nuevos en la nueva fórmula mate ¿vale? así que la fórmula mate tendríamos el Laguna y el Casino original en versión mate y luego aparte también tendríamos dos tonos nuevos uno más clarito y uno más oscuro ¿vale? y este o sea también la fórmula está súper lograda y es exactamente el mismo bronceador que el original simplemente que sin el brillo pero el acabado es exactamente el mismo así que voy a utilizar uno en cada lado del rostro para que podáis ver un poquito más la diferencia esta fórmula lo que me gusta es que es súper fina y con la brocha se trabaja muy bien incluso si os pasáis un poco que es raro pero si os pasáis un poco podéis seguir difuminando y lo vais a poder trabajar sin problemas y luego aparte también podéis ir modulando ir cogiendo pequeñas cantidades de producto y luego lo vais trabajando perfectamente en la piel y queda muy bonito tanto el lado mate como el lado con brillo como veis es como visualmente no sé si nota tanto la diferencia ahora mismo yo durante el espejo sí que me la noto más que este lado el único glow que tiene es el iluminador y esto de aquí ya es totalmente mate pero este lado de aquí aunque tenga el brillo queda tan natural porque está como bien integrado y bien combinado con el iluminador que queda también muy bonito en combinación yo aparte en verano siempre utilizo bronceadores con glow yo soy de los dos extremos hay días que a lo mejor llevo mucho glow en la piel y por equilibrar utilizo un bronceador mate para que no tenga tanto brilli brilli y hay otros días que digo ala todo para el rostro y vamos a brillar lo máximo posible así que yo los dos me encanta tanto la original como la versión mate y ahora como os he dicho vamos a probar el intensificar un poquito más el colorete encima del polvo vale porque después de aplicar ambos productos se pierde un poquito ese rosadito que ya tenía de base así que voy a volver a coger la esponja una pequeña cantidad y lo vamos a aplicar encima simplemente a toquecitos y vais a ver que la fórmula o sea como no es grasa porque yo los coloretes estos que son demasiado grasos que mueven la base de maquillaje no o sea yo necesito un colorete que cuando lo aplique en crema se note como que se queda un poquito más como empolvadito en la piel y que no mueva nada debajo entonces por ese motivo si luego queréis intensificar un poquito más y aplicarlo encima del polvo lo vais a poder aplicar sin problemas y así podéis como volver como a revivir el rosadito que teníais de base y esto también lo he estado haciendo mucho últimamente este truco desde que lo probé la primera vez que grabé este vídeo pues lo he seguido utilizando en otras ocasiones y la verdad es que queda muy bien también utilizándolo encima del producto en polvo porque se trabaja bastante bien en la piel sobre todo si lo trabajáis con esponja vale con el dedo no tanto pero con la esponja lo vais a poder difuminar y trabajar muy bien para poder volver a conseguir ese rosadito de la mejilla que me encanta como queda en la piel y por último vamos a pasar por fin a la paleta de ojos que estaba de verdad deseando el poder volver a enseñarla en el canal porque de verdad es que ya sabéis mi amor por los morados una paleta exclusiva de morados es como que tiene directamente mi nombre es como Naked Ultraviolet Leticia porque es que básicamente esta paleta es como hecha para mí y además me gusta mucho la combinación de tonos porque aparte de los morados también tenemos tonos como cálidos pero que combinan perfectamente con los otros tonos entonces viene muy bien porque si algún día simplemente quiero hacer un maquillaje como más natural y darle un punto de moradito tengo esa opción y si en cambio quiero centrarme totalmente en el morado tengo también la parte de aquí con esa opción así que me gusta mucho lo que es el abanico de tonalidades y luego hay algunas sombras que ahora os enseñaré en el maquillaje que dependiendo del tono de base vais a poder notar un tipo de color o otro tipo de color y luego también ya aprovecho de todo lo que lo he probado lo podéis utilizar por sí solo lo que es sin humedecer la brocha y vais a ver que el acabado es muy bueno y aguanta muy bien también podéis humedecer la brocha con spray o con agua y luego coger la sombra y aplicarlo en el párpado móvil y vais a potenciar mucho más la intensidad y hoy os voy a enseñar utilizando el glitter glue de base y así también vais a poder ver que con un tipo de primer que es un poco más para adherir el pigmento cuando aplicáis la sombra vais a conseguir también mayor potencia así que tenéis como tres maneras diferentes de poder utilizar también este tipo de sombra y luego que no se me olvide siempre tenemos la brochita que es de las pocas marcas que tiene una brocha decente para poder utilizar en la paleta en un lado para difuminar y otro lado como punta de lápiz para poder aplicarlo tanto en el lagrimal o alguna zona para ser un poquito más precisa así que nada después de esta explicación swatches y todo zoom y empezamos con el maquillaje voy a comenzar primero creando como siempre la zona de la cuenca y vamos a utilizar este tono de aquí ahora con una brocha más precisa voy a utilizar el tono moradito y lo vamos a aplicar también en la zona de la cuenca con esto lo que voy a ir haciendo es el degradado en morados que voy a utilizar ahora vale así que de primeras como podéis ver queda de una manera muy natural lo podéis ir modulando pero este tono también quedaría perfecto lo que es como transición pero bueno yo quería hacer primero el cálido porque me gusta como queda esa combinación y bueno ahora vamos a aplicar en la V final estos dos moraditos vale un poco como mezcla de ambos tonos para poder intensificar más esa parte y ahora la parte más del lagrimal voy a utilizar el color rosadito con una brochita finita y ahora una vez aplicado el primer glitter glue en el centro voy a utilizar este tono directamente con el dedo y luego ya con la brocha lo iremos integrando bien con los laterales y bueno por enseñaros un tono más que también me encanta como queda voy a aplicarlo también con el dedo un poco en la V final para darle como un toquecito más de brillo y como podéis ver simplemente lo que hace es como aportar más brillo al maquillaje vale si lo utilizáis por sí sola me gusta porque también tiene como un color un poco más rosadito de base pero en combinación con otro morado me gusta mucho como queda el combo y ahora lo que voy a hacer es un eyeliner fuera de cámara y continuamos con la máscara de pestañas y por último para terminar con el maquillaje de ojos os voy a enseñar la última máscara de pestañas que ha sacado Marc Jacobs a la venta que tiene un cepillo de mi estilo porque es de pelito que ya sabéis que yo con lo de silicona no me aclaro mucho así que vamos a ver qué pestañones nos deja y bueno de primeras os puedo decir que lo que me gusta del cepillo y de la fórmula es que se reparte muy bien en las pestañas y que no se me quedan apelmazadas y luego sobre todo también me dejan la intensidad en la parte de la raíz que es lo que yo necesito que se quede ahí la potencia y luego como más abierto en la parte de arriba pero el otro día lo probé con la de wear and white y en ambos ojos veía el mismo resultado entonces por ese motivo en esta ocasión la voy a utilizar por sí sola una vez hemos terminado ya con el maquillaje de ojos que tengo que decir que me ha gustado mucho la combinación de los tonos de hoy me ha gustado que se vea ahí el rosadito y luego ya el morado más intenso en la parte externa pero bueno por último si os quería comentar un par de cositas sobre los dos productos la paleta lo que es calidad de sombras pigmento como se difumina el brillo y sobre todo las sombras que le dan como ese toque diferente me encantan y aparte me gusta mucho que hayan incluido los tonos más cálidos y los tonos más morados lo único por mencionar puntillita por si acaso me hubiera gustado que el tono más oscuro de la paleta fuera mate que hubieran incluido un morado mate y que no toda la línea de morados el único mate fuera el más clarito para la zona de la cuenca entonces por pedir que no falte simplemente me hubiera faltado ese tono pero por lo demás me encanta tanto los que han seleccionado como también las fórmulas diferentes para darle ese toque diferente y luego como habéis podido ver el rosadito o sea el pigmento ha sido muy bonito y el de la parte del centro le da como ese toque de luz estupendo el otro día lo probé encima del rosa y también quedaba muy bonito por eso os digo que estas sombras las podéis combinar como queráis solas o encima de otro tipo de sombra para darle como mayor intensidad incluso si utilizáis un morado mate de base un negro y luego este encima os va a encantar el acabado así que es la típica sombra que os va a dar mucho juego y luego por último la máscara de pestañas el cepillo me ha encantado porque de verdad ha separado bien las pestañas y ha dejado la intensidad donde yo quiero el otro día cuando lo llevé durante todo el día no hubo ningún tipo de caída en la zona de la cuenca no se cayó la curvatura así que también aguanta bastante bien tengo ganas de probar la primera máscara que sacó Marc Jacobs que es la que tiene en el lineal fijo porque esa no la he probado y la verdad es que me tienta bastante pero bueno esta tengo que decir que me ha gustado mucho como ha sido la formulación el cepillo y el pestañón que ha dejado y nada chicos con esto de aquí tendríamos terminado ya el maquillaje y el review de hoy que espero de verdad que os haya gustado ver tanto el maquillaje como también conocer un poquito más en profundidad los productos que os he enseñado en el vídeo de hoy y tengo que decir que últimamente o selecciono buenos productos o están sacando muy buenos productos porque la verdad es que una vez trabajado el rostro te pones a verlo y dices es que todos me han gustado todos tienen algo que digo oye pues merece la pena el producto oye pues me ha gustado o sea que de verdad estoy muy contenta en como han trabajado todos los productos y aparte hoy como os digo no es primeras impresiones porque a raíz de ese vídeo los he seguido utilizando así que son productos que después de varios días me siguen gustando mucho y los sigo recomendando así que nada el primer hidratante como os digo mini resumen ahora de todo primer hidratante si queréis algo que sea sin textura en gel que hidrate la piel si tenéis la piel extremadamente extremadamente seca a lo mejor se hace falta algo con un poco más de hidratación ¿vale? pero para pieles normales o deshidratadas este os va a encantar el lápiz de ojos de Maybelline me gusta mucho la mina y aparte aguanta muy bien durante el día así que este también estaría en mi lista de recomendados continuaríamos con el corrector de Lluvia's Place como os he dicho por si solo en mi tipo de ojera no me aguanta mucho la cobertura y me reseca un poquito la piel pero en cambio si lo combino con el corrector de Tarte me encanta como queda y aparte aguanta muy bien así que por ese motivo este para mi tipo de piel y las preferencias que tiene mi ojera lo tengo que utilizar siempre en combinación con el de Tarte pero sí que quiero decir que es muy buena fórmula así que si para vosotros el de Tarte es demasiado denso o demasiado seco este por si solo os puede funcionar estupendamente así que ahí lo dejo no es mal corrector lo que pasa que aquí la señora es muy especialita y tiene sus gustos y ya cuando intento cambiarlos como que no le da la gana continuaríamos ahora con el colorete de Fenty me ha gustado mucho como he podido trabajar la fórmula tanto encima de la base de maquillaje sin nada de polvo como también encima del polvo para poder darle otra vez como un poco ese color rosadito de la piel y aparte también me gusta porque le puedes modular vale si sois de las de coloretes intensos le puedes dar mayor intensidad o como yo simplemente un acabado más natural lo he seguido utilizando mucho para el día a día simplemente pues para darle un toque de rubor a las mejillas y me encanta como queda últimamente ya os digo que me estoy aficionando a esto de los coloretes en crema y voy a tener que pecar con más tonos porque es que me gusta muchísimo y aguanta muy bien durante el día vale así que este también me encanta obvio sea iluminadores como voy a decir que no a este brillo a esta intensidad y a esta precisidad o sea estos son increíbles y como os he dicho antes yo he utilizado una brocha natural vale que si queréis una más potentorra que podáis coger mayor cantidad de producto vale luego le aplicáis donde vosotros queráis y vais a poder modular la intensidad o sea que encima ya que estamos voy a aplicar el mismo tono encima es un iluminador que dependiendo de cuál la brocha con el que lo apliquéis vais a poder conseguir más brillo o mayor intensidad pero es que queda preciosísimo y aparte luz natural también queda muy bonito y se ve como ese glow de la piel así que los de pórpora por pita si los tenéis en mente comprarlos os van a flipar en mi caso ya os digo que Venus es el que mejor encajaría pero serio si sois un poco más moritas que yo sería vuestro tono perfecto y ya para terminar los ojos como os he dicho la paleta de Urban Decay me gusta mucho la pigmentación me gusta mucho la duración y también que hayan incluido esas sombras para poder dar también un poco de juego al maquillaje lo único que me falta es la sombra con acabado mate morado y ya con eso tendríamos como mi paleta perfecta completa pero de verdad que me ha gustado muchísimo y ahora mismo de todas las de Urban Decay esta es mi favorita porque es de mis tonos y es de mis favoritas así que está en su lugar especial en mi cajón así que esta también es un sí y la máscara de pestañas si os apetece invertir en una máscara nueva y queréis probarla de Marc Jacobs esta la recomendaría ahora si queréis que la compare con la de L'Oreal a las Paradise me sigo quedando con la de L'Oreal las cosas como son vale pero me deja ese pestañón y me gusta mucho como queda pero la de L'Oreal al igual que el corrector de Tarte tiene un huequito especial en mi corazón y me gusta mucho el efecto que deja pero tengo que decir que esta también ha trabajado muy bien las pestañas así que nada chicos por último os voy a dejar también un clip del final del día para que podáis ver como terminan los productos que hemos utilizado para el maquillaje de hoy y así podéis ver desde el principio hasta el final del día y nada con esto tendríamos terminado ya el vídeo de hoy que espero de verdad que os haya gustado os recuerdo que en la cajita de información os dejaré linkeado todos los productos que hemos utilizado para el maquillaje de hoy al igual que lo que llevo en las uñas y si tengo cupones de descuento también os lo dejaré en la cajita de información para que podáis aprovechar me gustaría saber cuál ha sido el producto que más os ha llamado la atención o si habéis probado algún producto de los que os he enseñado en este vídeo que me comentéis cuál es vuestra opinión si es algo que os gusta si es algo que no os gusta para saber también pues cómo funciona en vuestros tipos de pieles y en vuestros gustos por supuesto y nada chicos si os ha gustado este vídeo espero de verdad que le deis a me gusta compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal activando también la campanita para notificaciones y así Youtube cada vez que haya vídeo nuevo os pueda avisar de esa publicación y nada nosotros nos veremos aquí en el próximo vídeo ¡Hasta luego!